El elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones logró la detención de tres delincuentes que confesaron el robo de dos pantallas de plasma de la interior de una casa de la colonia Lomas de San Genero. No, yo venía por otro delito, salud también, pero a la mera hora me dijeron que venía con él. No, que vendía droga en mi casa. Fue una noche y me sacaron de mi casa, pero pues yo no vendo nada de mí. A él lo trajeron en la tarde y luego dicen que nos conocían o sí, porque no me encontraron nada de droga ni que me dijeron que me iba a ir con él por las temas. Yo nomás, haz de cuenta que en la casa de él fue donde fue el chavo y ya nomás le dijimos nosotros dónde venderlo. ¿Usted dice que si yo andaba? No, pues ahí estábamos, pero no, nomás yo fui el que le hicieron y las le hubieran. Yo no andaba. No sé, nos tienen 48 horas para, estamos en investigación para ver si se les fue. Pues no he hecho. Pues es que la verdad es que se robó las plenas no están. Lo jugan a buscar, lo están buscando, pero pues no lo encuentran porque ya saben que lo andan buscando y se fugó.